Gloria. Tengo DACA. ¿Puedo pedir un permiso para ir a El Salvador a visitar un tío que está enfermo? Sí, Gloria. Los Dreamers que tienen DACA actualmente, no los que están pidiendo por primera vez y quedaron sus casos congelados. Los que ya fueron aprobados DACA y están renovando sus permisos cada dos años, sí, pueden pedir Advance Pro, que es un permiso para salir. Ahora, no sé si se lo den para ir a visitar a un tío enfermo porque quieren ver que es una necesidad ya sea escolar, de negocios o de familia. Entonces, si usted puede hacer un caso de decir, este tío me crió, es como mi padre, estuvimos muy cerca, le mando dinero, lo sigo cuidando, lo sigo apoyando en su enfermedad y aquí está que está enfermo, quizás Inmigración va a tener que traducir toda esa documentación y entregar el Advance Pro. y le puedan dar un permiso. Puede intentarlo, ¿no? O sea, que usted me diga, ¿me lo van a dar o no? Pues no, no sé qué enfermedad tiene, no sé qué relación tan cercana o lejana tenga con el tío y qué oficial le va a tocar porque es discrecional, pero que está abierto el programa para pedir parol para los Dreamers que tienen DACA, sí, sigue abierto. Gracias.